Hola mi gente linda, bienvenidos nuevamente a lo que es nuestro mundo. Mi mundo, el mundo tuyo, el mundo de aquel, el mundo de todo, el mundo de Chamuel's Music. Si no lo sabes aún, se les quiere, se les quiere muchísimo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada una de las personitas que le han dado click allá abajito donde aparece el botón rojo que dice suscribirse. Muchísimas gracias por eso, por unirse a la mejor familia de internet, que hoy estamos creciendo mucho más. Si no lo sabes aún, se les quiere, se les quiere muchísimo. Y el día de hoy de verdad estoy súper, súper, súper feliz porque como les comenté en uno de mis videos de 50 cosas sobre mí, soy súper amante de las cosas de Disney y me encanta, me encanta mucho. Todo, todo, entre esas, sus series y sus películas me gustan muchísimo. Y bueno, navegando en internet me pude dar cuenta que pronto, 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 muy pronto, se acerca el estreno de Nada Más y Nada Menos de El Rey León, que nos formó prácticamente desde niños. Bueno, les dije, sí, sí, así como escucharon, Nada Más y Nada Menos que la película de El Rey León. Fue una película que por lo menos a mí me gustó muchísimo y en cierta parte nos formó mucho el carácter. Y así, en comiquita, como ustedes lo ven y como muchos lo vemos, fueron películas o fue una de las películas que nos hicieron, nos dieron diferentes mensajes en tan bonita forma. En serio, a mí es una película que me gusta mucho, si no la has visto te la recomiendo al máximo. Y si tú, Ponte, no resistes con esa película porque estás mucho más chico que yo, espero que la puedas ver en cine y búscala en YouTube que es súper, súper. Les voy a colocar una canción que también es súper, prácticamente, el que no se la sepa, no está en nada, de verdad. Fue una de las canciones que, en serio, hasta todavía la tarareó y es una canción de esa película que yo digo que marcó a mucha de la juventud del 2000, del 1995, de toda esa época. Entonces, ahí se las voy a poner. Si tú la sabes y eres joven, colócalo en los comentarios y like si te gusta esta canción. Mira, realmente si ustedes ven algo es perolado, es porque no me he bañado, porque quería parecerme un poquito de la temática de esta película. Pero, para compartir con ustedes, también les voy a poner todo lo que es el tráiler, por si no lo has visto, aquí está el tráiler y lo vas a poder ver. Venga, mis chamuaniacos y mis chamuelsniacas, aquí, aquí, en este momento, ya, ya, vamos a ver el tráiler oficial de lo que va a ser la película de Rey León. En serio, lo que va a ser la película de Rey León, y lo vamos a ver súper juntos, lo vamos a ver en este momento juntos. Espero que lo disfruten al máximo, según lo que ya pude observar en el tráiler, fue algo que me conseguí por internet, y lo que pude observar en el tráiler es que realmente se asemeja mucho a lo que veníamos viendo en las películas pasadas en versión comiquita. Así que espero que lo disfruten al máximo, y, bueno, vamos ya, ya mismo a vernos este tráiler sin más preámbulo. Así que, vamos con el tráiler. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día el sol se pondrá en mi reinado y ascenderás siendo tú el nuevo rey. Recuerda. Bueno, de verdad, a mí el tráiler me gustó muchísimo, me causa mucha, mucha expectativa. Me parece que León se parece, valga la redundancia, se parece muchísimo a León de Arnia. Es igualito, de verdad me causa mucha curiosidad, no vi mucho en el tráiler porque realmente no muestra mucho lo que es la película, pero tengo muchas expectativas con esta película y espero verla porque sí, soy un fan, 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 super fan de todo lo que saca Disney. Así que si tú eres súper fan, así como lo soy yo, lo único que tienes que hacer es darle like a este video, no olvides suscribirte y cualquier cosita que quieras ver extra en este canal, cualquier cosa que quieras saber sobre mí o videos que quieras ver próximamente, no olvides dejar tus comentarios allá abajo y suscribirte a La Mejor Familia de Internet. De antemano, un abrazo muy grande, se les quiere muchísimo. Al final de este video ustedes van a poder observar mis diferentes redes sociales, ¿para qué? Para estar mucho más juntitos y compartir día tras día. Y ustedes se vayan dando cuenta de lo que vengo haciendo todos los días y así desde que nos paremos nos estemos dando los buenos días. Así que sin más preámbulo, esto fue todo el video, como le digo en cada uno de mis videos, vive la vida, deja vivir y ya pues hasta un próximo video, llévatelo. Bueno, aquí les va a aparecer, aquí arribito les aparece cómo salgo en todas las redes sociales, como lo ven aquí arriba, Chamoys Music. Aquí abajito están mis redes sociales, las distintas redes sociales que utilizo. Y por aquí o por aquí les va a aparecer un botoncito donde muy fácil se suscriban a mi canal, así que no dejen de pincharlo. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.